Javier Torre, con amplia experiencia en la selección y gestión de talento especializado a nivel de alta dirección y ejecutivos, desde 2007 ha formado parte de las filas de Page Group, donde ha sido responsable del nacimiento de propuestas como Page Interim y Page Personnel. Gracias a su impecable trayectoria, visión e intuición para reunir a grandes profesionales del mundo laboral con empresas líderes en el mercado, actualmente funge como director ejecutivo con un equipo de más de 50 consultores para Michael Page y Page Executive. Esta tarde, la innovación es Javier Torre. Durante los últimos 12 meses hemos ayudado a cambiar 2.500 vidas, 2.500 vidas directas. Obviamente estas siempre influyen y ayudamos a sus familias a tener mejores opciones, pero también a las compañías a tener mejores profesionistas, desarrollarse, tener mejores inversiones y poder seguir creciendo. Pero a nivel mundial, en los últimos 12 meses hemos ayudado a cambiar 45.000 vidas, colocando 45.000 ejecutivos a nivel internacional. En México somos la compañía más grande de reclutamiento, con más de 250 consultores el día de hoy en México, con diferentes marcas. Tenemos Page Personal, muy enfocado para reclutar gerencias medias. Tenemos Michael Page para reclutar gerencias senior a altas direcciones. Y Page Executive para las posiciones más altas de la pirámide. Con todas estas marcas y algunas otras como Page Outsourcing, donde vemos reclutamientos vacíos para compañías, ayudamos a las compañías a establecerse en México, desde el empleado número uno hasta el empleado 500 muchas veces. Y tenemos Page Interim para posiciones temporales, que vamos a hablar un poco más de eso en el futuro. Tenemos tres oficinas en la Ciudad de México. Y para platicarles un poco del grupo, es un grupo que estamos entrevistando y conociendo entre 3.000 y 5.000 personas a la semana, entrevistándolos, conociendo y muchas veces ayudándolos a encontrar nuevas oportunidades. Y más o menos 90.000 personas al año. 90.000 personas que estamos entrevistando nos dan acceso a información increíblemente bueno, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La plática básicamente se va a tratar de cómo está influyendo toda la innovación, cómo está influyendo en el sector del talento. Y primero nos vamos a situar en dónde estamos el día de hoy. El día de hoy, con algunos estudios que hemos visto, por ejemplo, este de Deloitte, donde decía que el 83% de los empresarios a los que ellos pudieron entrevistar, está previendo crecer en este último año. Y 41% de ellos está pensando en crecer más del 10% de lo que ha crecido en estos últimos años. 75% de las organizaciones prevé un incremento de inteligencia artificial. Eso es un poco de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y en los próximos 10 años, muchas de estas organizaciones están pensando meter máquinas inteligentes o robots a sus organizaciones. Esta es la realidad en la que nos estamos enfrentando el día de hoy en el tema de talento. Otra encuesta que nosotros hicimos en México y la TAM, con más de mil ejecutivos a los cuales entrevistamos, nos dimos cuenta que alrededor del 56% de las empresas en México no solamente van a crecer, sino se van a expandir. Van a crear nuevas operaciones, van a crear nuevas marcas, van a crear nuevas compañías. De las cuales, la mayoría de estas compañías piensan en invertir en expansión en productividad, en marketing y ventas. 36% de ellas. 12% en expansión de operaciones y 19% en innovación y nuevas tecnologías. Algo que estamos también, o que hemos visualizado en los últimos años, es que las compañías, no solamente las nacionales, sino las internacionales, estamos migrando de ser solamente un país maquilador, un país donde se hacían, muy industrial, donde se hacían los productos, a un país donde tenemos cada vez más innovación en México, donde se producen las nuevas ideas, se desarrollan nuevos productos y desde aquí se están creando muchos nuevos productos que hoy se desarrollan a nivel mundial, de compañías internacionales y compañías locales. ¿Cuáles han sido las tendencias en los últimos, el último año? Las empresas o los sectores que más han crecido, los tienen aquí, es el sector automotriz. El último año tuvo un incremento en el sector de más del 20%. Todo el mundo en la industria se estaba peleando por el talento. Y hubo muchas nuevas inversiones, muchas de las cuales todavía siguen estando el día de hoy. Tecnología, de lo que estamos platicando el día de hoy. Las tecnologías, no solamente compañías nacionales, sino compañías internacionales que están llegando a México. El tema de energía, desde el último reforma laboral, se empezó a invertir mucho, ahora está un poco frenada, pero en los últimos 12 meses ha sido uno de los sectores con más potencial que se ha visualizado. Medios digitales, es el ejemplo del sector que no existía hace 15, 20 años. O si existía era de una, muy básico, realmente no tenía operaciones muy importantes. Y lo que se ve en los medios digitales es que ahora el talento que está en los medios digitales, muchas veces, y lo vamos a ver un poco más adelante, incrementa de un año a otro sus percepciones de entre un 30 y un 50%. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque no hay talento en el medio digital o el talento que hay es muy poco y las empresas se lo pelean entre ellos. Entonces, estamos viendo realidades donde en el sector automotriz el año pasado, las compañías estaban peleando por los mejores talentos y muchas veces tuvo un incremento. Un sector que es muy maduro, el sector automotriz, de un 5, un 15% de un año a otro. Eso no pasa de manera normal. La tecnología vemos hasta el 35% de crecimiento. Y en Share Service, que aquí tenemos la verdad la fortuna de estar en Guadalajara, donde los Share Service se han estado posicionando muy bien en los últimos 24 meses. Guadalajara siendo el líder, digamos, nacional de los Share Services en México, llegan a aumentar una posición de un año a otro de un 70%. ¿Por qué pasa esto? Guerra de talento, oferta y demanda. Aquí podemos ver algunas de las carreras que hoy se encuentran sobresaturadas. Todo el mundo conocemos a alguien que está estudiando ingeniería industrial, administración de empresas, derecho, comunicación, psicología. Pero no necesariamente van a ser las carreras del futuro. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando, hacia dónde van las industrias, qué es lo que se está demandando hoy de la educación y de los jóvenes para prepararnos más. ¿Cuáles son algunos también de los sectores mejores pagados? Algunas de las industrias que mejor pagan y de las posiciones que mejor pagan. Hoy, cada vez más, la parte de tecnología y digital empieza a ganar un lugar acá. Retail, que se está profesionalizando muchísimo también. Entonces, dentro de otro, y ya para acabar, de dónde estamos. De una encuesta que hicimos de 10 mil ejecutivos, resulta que el 80% de los ejecutivos que entrevistamos piensa cambiarse de trabajo en el último año, en los siguientes 12 meses. Y 46% lo piensa hacer en los siguientes 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los líderes, los ejecutivos, están buscando nuevas oportunidades, están buscando carreras, están buscando desarrollarse. ¿Y qué los podría parar a no buscar nuevas oportunidades? 60% de ellos respondieron, ofrecer beneficios con educación, formación y desarrollo. ¿En dónde estamos parados? La gente no está buscando más dinero, está buscando mejores planes de carrera para el futuro dentro de las compañías. Y eso nos ha costado mucho trabajo como compañías entenderlo. Y 44% de ellos respondieron, realizar cambios en cuestión de innovación y tecnología. Y aquí es donde entran los famosos millennials, donde muchos de ellos también están buscando ya no hacer lo mismo que se hace o que se ha hecho en los últimos años, sino tratar de crear cosas nuevas. Ahora sí, vamos a cómo impacta la innovación en la busca de talento. Y aquí le preguntamos a los ejecutivos, cada vez que contratas a un nuevo ejecutivo, ¿qué contratas? ¿Qué buscas? ¿Buscas universidades? ¿Buscas maestrías? ¿Buscas educación? ¿Qué es lo que buscan los ejecutivos? Y lo que nos respondieron fue muy sencillo. Características de personalidad, número uno. Actitudes, número dos. Y adherencia a la cultura. ¿Qué es esto? Un resumen de soft skills. No están hablando tanto de dónde estudiaste, no están hablando de qué tan bueno eres en la universidad, ni en la escuela, ni las calificaciones que traían. Es qué tan bueno te adaptas tú al cambio, qué tanto puedes entender hacia dónde van las compañías, adaptarte a ellas, sumarte a ellas y ir en el tren. Hace rato decían una frase muy interesante, que yo la comparto mucho, que la suerte es de la persona que está parada a las 5 de la mañana trabajando. Se cosecha. Y todo es un tema de actitud al final del día. ¿Qué es lo que más desean los ejecutivos a nivel México? 56% de ellos busca gente que pueda tomar decisiones, gente que pueda ser líder, que pueda estar en un ambiente corporativo y que pueda ser apto para asumir posiciones de liderazgo o gestión de personal, que pueda tener management a su gente, que se pueda echar encima a un par de personas, un equipo, y que pueda tomar decisiones para llevarle a la empresa de un lugar A a un lugar B. Entonces, mientras nosotros cada vez más estábamos pensando en que teníamos que desarrollarnos, en estudiar más, hoy las empresas, no te estoy diciendo que no te prepares, esa es una parte importante que ya va por default, pero hoy tenemos que planear nuestra vida profesional en poder desarrollar estas soft skills que el día de mañana nos van a llevar a tener mejores posiciones de talento. 52% de ellos lo que buscan es soluciones de problemas, que no nos espantemos con los problemas, que tomemos el cuerno por los toros, veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está afectando a nuestra organización y que vayamos a hacer un cambio en ellos. Entonces, desarrollar la cualidad humana, conectar habilidades técnicas y visión interdisciplinaria para rentabilizar las oportunidades, lo que hacen muy bien muchas de las compañías que crecen mucho más rápido que los demás. ¿Ok? ¿Le podemos cambiar? Muy bien. ¿Cuál es el reto de los reclutadores? No es la falta de talento calificado, es que estas habilidades que necesitan los empresarios, que necesitan los ejecutivos, lo están buscando todos al mismo tiempo y no todos lo están desarrollando al mismo tiempo. Entonces, el buscar gente que no se acaba de mover en los últimos 6, 12 años, que no está hoy en otros 2 o 3 procesos para mejora, que tiene todas estas habilidades, empieza a ser complicado muchas veces para los reclutadores, tanto de las compañías como para los cazatalentos. Y el 26% lucha contra la falta de fidelidad y vínculos profesionales con la compañía. ¿Por qué pasa esto? Porque tal vez no se comparte la misma ideología, la misma cultura de las compañías con las personas. Y es por eso que es tan importante encontrar el buen lugar a donde te sientas reflejado con la misma cultura y puedas desarrollarte profesionalmente. 70% de los ejecutivos afirman que los planes de retención para este año son prioridad porque están cambiando las prioridades de las personas, están buscando nuevos retos profesionales y si quieres crecer como compañía, tienes que retenerlos. En Europa, que es mucho más avanzado en el tema de talento, no porque sean mejores o peores que nosotros, es por la historia que hay. Llevan demasiados años un mercado que es muy maduro y que el día de hoy, por ejemplo, han encontrado en la contratación temporal poder rentabilizar la contratación de una persona. Muchas veces aquí en México tenemos mucho miedo a no, yo quiero estar en una compañía para los siguientes 5 o 10 años o que me contraten, porque si me contratan el día de mañana y me despiden, por lo menos me tienen que pagar la liquidación. Pero no nos damos cuenta que hay en otras partes del mundo que el trabajo temporal lo que hace es que te paguen mucho más por lo que sabes realmente y que estés involucrado tal vez en cuatro compañías diferentes en un año, en tres proyectos que son increíblemente buenos en la región y que eso te va a dar un exposure y te va a dar un conocimiento técnico que va a ir mucho más allá de la gente con la cual vas a competir el día de mañana por el talento. Entonces, esta es una visión que seguramente va para allá el sector. En el área de tecnología lo hacen muy bien aquí en Guadalajara, donde cada vez más hay personas que dedican o que tratan de estar en proyectos específicos donde puedan estar en implementaciones, donde puedan estar en proyectos muy específicos de compañías para agarrar experiencia y poderse vender mejor el día de mañana. En México, 38% de las empresas hablan de que el principal problema que tienen es crear la mentalidad de cambio y progreso en la gente, en la gente que tienen y que trabajan para ellos. Habla otra vez de soft skills, de dónde tiene que estar la mentalidad de los ejecutivos el día de mañana. Si puedes lograr tener esto, seguramente vas a poder avanzar mucho más rápido. En conclusión, lo que vemos en Page Group, básicamente la innovación, y es parte de lo que hemos hablado el día de hoy, está creando nuevas compañías, está creando nuevas posiciones y está creando nuevas oportunidades de desarrollo para los diferentes sectores. Esas oportunidades están ahí, van a estar ahí y van a estar para las personas que quieran tomarlas y que estén preparadas para tomarlas. El talento tiene que adaptarse al cambio, trabajar en su liderazgo y en la toma de decisiones porque es lo que van a buscar las compañías, es lo que te va a hacer poder adaptarte mucho mejor al cambio. Y la innovación hace que el cambio sea mucho más rápido y que la gente también busque nuevas oportunidades y de crecimiento constante. Eso lo vemos en el día a día, el día de hoy, lo vemos con los millennials y es hacia allá va. Muchas de las posiciones que ves hoy, y este es un tema bien importante, no van a existir el día de mañana. No tenemos por qué seguir teniendo carreras con sobre saturadas cuando en realidad no van a ejercer ahí. Hay que ver cuáles van a ser las profesiones del mañana. Muchas de las profesiones mejores pagadas del mañana, el día de hoy ni siquiera existen. Y muchas de las que hoy existen no van a tener un futuro el día de mañana y van a desaparecer. Entonces tenemos que emigrar. Cada vez más las personas buscan generalistas con buen liderazgo. Las empresas buscan generalistas con buen liderazgo, con buen trato de gente, con buena adaptación al cambio. Eso es lo que está haciendo que cambie el talento del día de mañana y va a hacer que cada uno de ustedes tengan mejores oportunidades y que las empresas puedan crecer el día de mañana. Con esto cierro. Muchas gracias. Sin lugar a dudas es un tema muy interesante y actual. Gracias.